Para gozar con el cariño grande Puerto Norte, jamás Que no va a ser Calle Norte se sube feliz Aniversario Allá en Salima Corazón Java Santa Gregorí, Cicida, Paquete, Nueva York Con cariño Cambusa, Emiliano y Calle Norte La gana de la equipa grande Ángel Allá en España grande ¿Qué va a pasar ahora? Sí, señor Los bandidos De la rumbia No va a ser Chilación, por favor Porque regresa el sespancho Acabó Sobre el rango que vengo Que aquí estás En la rumbia De nuestra esperación Tú no te puedes Escucha y llorar No vengo de tu amor Porque todo eso es lo que me contó Ahora Piensas tú Que puedo retanar A la mujer que me cayó Lo que nunca vengo de tu amor Yo no sé Yo no sé Que yo quiero ganar A la mujer que me cayó Se fue el sol Se fue el sol Se fue el sol De la mujer que me cayó En la rumbia En la rumbia Ay 미ceria Que vengo de tu amor Ahi dice Si señor Dios Los bandidos De la rumbia Mi pueblo Don querido Que si se fue el sol Pierdo Si se fue el sol Y no te acuerdas cuando lloraron No me acuerdo que por favor Para que no pases a dudas Y no te acuerdas cuando lloraron ¿Piensas tú? Te espero que no hará A la mujer que regañó La quita que me hizo llorar Yo no sé Ella te encontrará A la mamá que lo dejó Y no te acuerdas cuando lloraron Y no te acuerdas cuando lloraron Y no te acuerdas cuando lloraron Ey pecholos ¡ Posella Bambinos! Voy a tropez a casa Y no te acuerdas cuando lloraron Y no te acuerdas cuando lloraron Hay que ir a camins de 2017 pero no te confienes seré un bebé yo qué late Hoy en la seda de mi unidad, mi madre me caerá, hoy en la seda le diré que su mamá se fue en el cielo Hoy en la seda de mi unidad, mi madre dónde estará, por treinta años le diré que su mamá se fue en el cielo Que ese consejo de las familias Santo Gregory, Java, Cercita, la gente de Valle de Guadalupe Marquita y Camilla, Prochola, Ramuzza, Emiliano, Italia, Italia, Grote, André, en España, Irote ¡Ahora! ¿Ahora? ¡Ahora! ¡Ahora! Hoy casado la minoridad ¿Y mi madre dónde estará? Con tristeza yo le diré ¡Ahora! 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 En el ventévulo recibo bien Segunda Mañana y de Viale V هنا salúen a cada uno de ustedes A todos los ciudadanos públicos Que ya vos se disfruta El gran aniversario de la Cayajana de Azules 27 años De amor y pasión Hacia el día de salida Con esto Ahora Luego Los de Japón Y es Ya lo recorres Simplemente Dancha Marín Y la bandida Internacional Sobrino De tu mirada De tu serrisa Y de tu serrisa Busque tu serrisa De ser Que te pido Un momento de ti Te diré Un cierto costito De todos los ojos De todos los ojos De todos los ojos No puedo soñar Llevo ya lo he dicho Este es loco amor Que hay dentro de mi Llenó No puedo soñar Este es loco amor Que hay dentro de mi Llenó No puedo soñar Llenó No puedo soñar Peluchín, basura, oba al bajón Nos, olá, olá, olá Nos, olá, olá